Quedó pendiente una boda Quedó pendiente una boda En mérito vista hermosa Estaban comprometidos Estaban comprometidos Homero y Chayo Mendoza Estaban Chayo sentada Estaban Chayo sentada Con un clave en la mano Cuando pasaba Rogelio Cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando Se le acercaba Rogelio Se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía Primero vas a ser mía Antes de que estés casada Allá te espero mañana Allá te espero mañana A la vuelta del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero estaba oyendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Cuando los dos se enfrentaron Cuando los dos se enfrentaron Las pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pegaron por los lados Quedó pendiente Una boda